Este hombre pagó 30 millones de dólares por un pedazo de piedra inútil. Son todos sus ahorros. Si no puede extraer el jade estará quebrado en poco tiempo. Pasemos a la sección de despiece. Dibuja la línea de corte. Ponen la piedra en la máquina de corte. Mientras la máquina gira, el hombre se pone nervioso. Como dice el refrán, un corte es el cielo y el otro el infierno. Este es un buen ejemplo de la locura del juego. Pronto el primer corte está terminado. Lo sacan y miran. No hay nada. Todo el mundo expresó su pesar. Una piedra tan buena no abrió verde. El hombre solo podía obligarse a mantener la calma. A través del walkie-talkie pidió a alguien que continuará cortando. Desde el otro lado la máquina vuelve a girar. La atmósfera de la escena es extremadamente tensa. Sin embargo, cuando la piedra apareció lentamente, el milagro no se produjo. El hombre estaba desolado. Estos dos cortes le han enviado directamente al infierno. Pero no debería ser así. Cuando compró la piedra, el jefe dijo que era del antiguo campo de jade. Aunque sea mala, no debería ser incapaz de producir nada verde. En ese momento, Simón pensó en su buena amiga Kate. Desde que Kate fue herida en un accidente, sus ojos han adquirido la capacidad de ver a través.